Hermanos de Karanavi, una gran sorpresa para mí, nuevamente tanta gente concentrada. Lamento mucho que tuve un problema con esta pandemia que es de carácter mundial, planetario. Sin embargo, ya superamos. Desde la clínica dije, venceremos y viviremos para el pueblo. Ya hemos vencido y ya estamos acá con el pueblo. Y desde el día lunes me sumé a la campaña. Estaba en Cochabamba, estaba en Pando, estaba en Beni. Estaba ayer en Tarija, Iacuiba. Ahora, después de estar en cuatro o cinco departamentos, es la primera vez que veo una gran concentración. Concentración más grande que vi en esta semana que está en Karanavi. Felicidades, hermanas y hermanos. Esa es la unidad, unidad de los distintos sectores sociales, movilizados, acompañando a nuestras candidatas, candidatos. Yo también vengo a acompañar al hermano Franklin, en Quechua, Tica, en Aymara, Pancara. Felicidades, hermano Franklin, ya es gobernador del Departamento de la Paz. Y vamos a ganar en primera vuelta. Igualmente al hermano Estaclio Ibiza, nuestro alcalde de la ciudad, del municipio de Karanavi. Saludamos a candidatas, candidatos de concejales, asambleitas departamentales. Y saludo también a nuestros dirigentes interculturales de esta región o del Departamento de la Paz. A otros sectores sociales, juntas vecinales, seguramente están transportistas, comerciantes, como siempre. A nuestro hermano senador Leonardo, a nuestra hermana Berta, diputada, a la hermana Condori, diputada, a otros diputados. He visto hace un momento corretear al compañero Félix García, exdiputado por ahí, con un aplauso para él. Tenemos muchos recuerdos. Cuando era diputado, trabajaba conjuntamente para cambiar nuestra querida Bolivia. No sé si está por acá también Fidel Surco, que también ha sido senador, que representó al norte paseño, al Departamento de la Paz. Hermanas y hermanos, al margen de proclamar, de acompañar a los candidatos, algo debemos reflexionar. ¿De dónde viene nuestro instrumento político? Viene de los movimientos sociales. Especialmente viene de la única, Bartolinas, de los interculturales. A finales de la década del 80, a inicios de la década del 90, varios dirigentes jóvenes nos hemos preguntado ¿Hasta cuándo políticas, programas, van a venir desde arriba y afuera? ¿Hasta cuándo, desde arriba y afuera, nos van a gobernar? Ya nos preguntamos, ¿cuándo los bolivianos nos vamos a gobernar? Una pregunta que nos decimos, porque todas las políticas venían del exterior. En los gobiernos llamados neoliberales sometidos a esas normas externas. Y ahí decidimos a ver cómo impulsar un movimiento político, pero un movimiento político de liberación. Y aquí otro tema importante. ¿Cuál es el programa de ese pueblo? ¿Qué programa implementamos? Ahí vienen las llamadas nacionalización. Y hermanas y hermanos, del 2005, para llegar al gobierno, ¿qué nos hemos planteado? Tres cosas muy sencillas. En lo político, la refundación de Bolivia, en lo económico, la nacionalización, y en lo social, la redistribución de la riqueza. Ese era nuestro programa, el 2005, para ganar las elecciones. Al margen de la refundación, lo más importante ha sido la nacionalización, que es una liberación económica. Y quién ha parido estas políticas de la nacionalización, eso no viene del imperio, no viene del Banco Mundial, menos del Fondo Monetario Internacional. Eso viene de los movimientos sociales. Seguramente algunos exdirigentes deben recordar, antes se marchaba por la nacionalización del petróleo, por la nacionalización de los servicios básicos. Telefono, gel, luz, estaban privatizados. Estaban privatizando el agua. Y desde Cochabamba, nos somos organizados. No solamente el momento campesino, no solamente regantes, fariles, obreros. Todo Cochabamba. Porque privatizando el agua, tremendamente subían las tarifas de agua potable. Eran el gobierno de Banzel, de Tutuquiroga. hemos parado y querían implementar yo diría el último estado de sitio de todo estado de sitio y en Cochabamba hemos roto el estado de sitio fuerzas sociales unidos organizados y movilizados para evitar la privatización del agua y en la pasapierre ustedes recuerdan ustedes agua del limán en Cochabamba se llamaba agua del tunale transnacionales privatizando el agua por tanto hermanas y hermanos al margen de gestar un movimiento político nosotros hemos parido un programa económico un programa económico basado en las nacionalizaciones antes como era gobiernos no tenían capacidad de endeudamiento y los presidentes públicamente pedían regalitos regalitos para pagar sueldos aguinaldos y están grabados en los distintos sectores nunca había estabilidad política porque no podía atender la demanda que tiene el pueblo cuando un sector social pedía o región pedía grandes obras la respuesta era que el gobierno el estado no tiene capacidad de endeudamiento ¿qué quiere decir eso? entre la deuda externa y el PIB producto interno bruto estaban tas con tas ¿quién podía prestar plata? nadie imagínense hermanas y hermanos el pueblo boliviano no se equivocó en plantearnos la nacionalización pero hermanas y hermanos con el poder sindical interculturales otros sectores sociales juntas vecinales la única mineros petroleros había poder sindical pero con el poder sindical no podíamos nacionalizar era importante un poder electoral el poder político y por eso hermanas y hermanos hermanos de interculturales la única Bartolinas nunca podemos olvidar el instrumento político viene de este sector en la historia o en el pasado durante la colonia inclusive amenazados al exterminio no solamente marginados no solamente independiados no solamente discriminados y ese sector que es un movimiento político de la lucha orgánica a la lucha política se sumaron muchos sectores sociales ahora somos casi todos aunque lamentable de algunos resentidos hermanos y hermanos especialmente interculturales este es nuestro hijo y hay que cuidarlas nosotros hemos padrido instrumento político y el modelo económico del pueblo boliviano basado en las nacionalizaciones señoras y hermanos ese movimiento político en su programa del pueblo hicimos mucha historia saben ustedes han llegado a horas falta todavía por supuesto y hay que hay que acabar con nuestra obra entonces y ahora tenemos lucho presidente david vicepresidente esa es otra responsabilidad que tenemos hermanas y hermanos no podemos abandonar ese proyecto político de liberación pero un programa del pueblo aquí rápidamente año pasado desde argentina yo revisé los distintos decretos supremos del gobierno de facto el peor decreto supremo entre internet era el decreto supremo cuarenta y dos setenta y dos yo he firmado no sé cuántos mil decretos supremos se firman cuatro cinco diez máximo veinte con veinte artículos y este decreto suprema con más de cien artículos varios artículos transitorios era el paquete económico yo nominé es el nuevo veintiuno veintiuno cero sesenta de dos mil veintiuno devisen ustedes hermanas y hermanos entran internet el ley plantea privatizar nuevamente luz privatizar agua privatizar educación privatizar telecomunicación es el paquete económico de la derecha no sólo eso hermanas y hermanos en ese decreto supremo no habla de inversión para nuevas empresas del estado no hay inversión para ampliar el aparato productivo si el estado no amplia el aparato productivo de dónde va a generar divisa de dónde va a tener plata para atender la demanda que tiene el pueblo dejar al sector privado aquí están muchas profesionales estudiantes ya hago un llamado a una reflexión ese decreto supremo no garantiza inversión en educación revisen lo que ha pasado en brasil hace tres o cuatro años por ley por veinte años cero de inversión en educación fiscal al inicio del año febrero marzo miles de estudiantes marcha que marcha y algunos se vienen a estudiar a la paz a cochabanda allí es carísimo el estudio hermanas y hermanos querer volver al pasado es privatizar el tema de educación otra vez refrescamos la memoria como nosotros hemos avanzado compañeros blancos y estaba hablando los institutos tecnológicos hicimos no sé cuántos institutos tecnológicos sobre todo los hijos de la gente humilde en tres años pueden profesionalizarse técnicos superiores y después ya trabajando pueden seguir estudiando y como muchos ya sacan su licenciatura de tarea mientras hermanos cuando vuelve el modelo neoliberal o la derecha que educación hermanas y hermanos así como las federaciones confederaciones cada dos años hacemos nuestros congresos los ricos del mundo también hacen sus conferencias y sabe que planifican hay dos cosas mejor se los pueblos del mundo son más ignorantes y más pobres cuanto más ignorantes y más pobres para ellos es sencillo dividirnos ¿para qué dividirnos? dividirnos para dominarnos ¿para qué dominarnos? para fácilmente robar nuestros recursos naturales esa es la lucha de la gente humilde de la gente pobre contra los ricos del mundo y nosotros nos hemos organizado un movimiento político para el pueblo para la gente humilde y en corto tiempo hemos demostrado la reducción de la pobreza el desempleo y sobre todo el crecimiento económico el golpe de estado no solamente yo decía es del gringo al indio sino es nuestro modelo económico ese modelo económico basado en las nacionalizaciones se ha demostrado que hay otro modelo económico mejor que los modelos económicos del neoliberalismo o del imperialismo por eso somos conocidos en el mundo de los 13 años que hemos cumplido 6 años Bolivia primero en crecimiento económico en Sudamérica ¿cómo se puede entender eso? yo me acuerdo hermanos y hermanos cuando llegamos al gobierno apenas volví tenía 1700 millones de dólares de reservas internacionales los mejores años 2015 2016 15 mil millones de dólares de reservas internacionales imagínense ese cambio en corto tiempo me acuerdo también hermanos y hermanos cuando iba a la reunión de jefes de estado a veces reuniones con motivo de acompañar la posesión de otro presidente los presidentes me preguntaban Evo este año ¿cuánto va a ser el crecimiento económico en Bolivia? estaba programado 4% 4.5% 5% yo digo ¿cuánto punto 5%? pasamos 4.5% va a haber doble aguinaldo y el presidente Macri me pregunta una vez ¿qué has hecho para que crezca tanto? hermano Macri presidente hay que nacionalizar nuestros recursos naturales cuando dije eso ya no quería hablar conmigo claro él es privatizador ya no quiere hablar más hermanas y hermanos esa nacionalización viene de nosotros eso nunca podemos hablar nunca podemos olvidar tenemos que hablar y informar a los compañeros al margen de votar para Franklin gobernador hermano Luisa alcalde estamos votando también para defender nuestro modelo económico por eso hace un momento les decía por ese momento les decía año pasado sacar en ese decreto supremo 42-72 y ahí revisen ustedes echen internet no hay inversión para ampliar el aparato productivo ser presidente del gobierno es ser igualito que un padre de familia ¿de dónde va a sacar plata? ¿de dónde va a ganar? para atender la demanda de la familia claro cuando un niño está en la escuela no cuesta mucho pero cuando ya está en la universidad ¿cuánta plata? mamá comerciante transportista agricultor nos sacamos a la un para atender y ahí invierte pues el papá mamá ser Estado o gobiernos igualitos ¿de dónde vamos a sacar plata? con las privatizaciones nuestra plata se va fuera de Bolivia esa es nuestra profunda diferencia con la derecha hermanas y hermanos repito nuevamente aquí está una campaña pero hay que recordar yo otra vez especialmente a los interculturales a la única para unidas y ahora todos los sectores sociales este programa este instrumento político nosotros hemos parido ¿cómo podemos abandonar eso? y ahora lamentablemente hay gente tal vez oportunista momentáneamente se acerca se va ¿no? se aprovecha también de nosotros pero no debemos preocuparnos de eso siempre hubo desde el primer momento les informo por ejemplo recordemos refresquemos la memoria le pasemos nuestra poca historia el primer candidato a presidente por el instrumento político en 1997 ¿quién era? ¿quién recuerda a Bélez? Alejo Vélez ¿quién recuerda quién ha sido nuestro candidato a Bélez? no había todavía legalmente instrumento más IPCP pero le hemos participado con la izquierda unida ¿quién? Alejo Vélez ¿quién ha hecho Alejo Vélez? levanta la mano aprobado compañero futuro alcalde cuidado a Bélez cuidado a Bélez te va a golpear Alejo Vélez era nuestro primer candidato a presidente de izquierda unida 1997 2002 se ha ido diputado de la nueva fuerza republicana a 5 años nos ha abandonado ya pobre Alejo ¿a dónde ven? ni tiene pisada a la única del departamento de Cochabán yo digo cuando algunos se van tal vez puedan aprovechar 5 años después mueren para toda la vida esa es nuestra historia y otro compañero nuestro compañero Román Loez en 2010 se ha ido candidato a otro partido 10 a ver si 10 años ejecuteo la única del departamento de Cochabán 4 años 2 veces ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trapador Campesino de Bolivia con él hemos gestado hemos caminado en Cochabamba hemos organizado hermanas y hermanos después de la asamblea constituyente estaba con otro partido y ahora me duele el compañero no tiene llegada la única en Cochabamba Trapán oportunista y ahora que esta demora ¿no? por ambición no por convicción se presenta en elecciones internas pierde se va a otro partido es el traidor hermanas y hermanos y hay que identificarlo y eso es en todo Bolivia esos hermanos no están por convicción no están por un proyecto político de liberación no están con con programa del pueblo para el estado plurinacional está pensando en él está pensando en su familia no está pensando en el pueblo boliviano de esos cuantos habrá en Bolivia pero se queden ahí yo no quiero recordar la paz ustedes lo identifican perfectamente algunos han sido nuestros diputados senadores ahora con sus agrupaciones identifiquen hermanas y hermanos queridos juventudes mientras cuidemos la parte económica este proyecto político este programa programa económico del pueblo y la parte ideológica también va a haber algunos oportunistas que se acercan masistas masistas después si no les conviene se van pero los que somos de convicción vamos a continuar con nuestro proceso de cambio yo escuché decir hermanas y hermanos yo escuché decir algunos compañeros no hemos llegado al palacio ahora en la casa grande del pueblo no hemos llegado solamente de pasajeros no estamos de paso no estamos de inquilinos los movimientos sociales hemos llegado para toda la vida y esa es nuestra tarea para eso más conciencia ideológica política programática y las juventudes sobre todo he visto mucha juventud en este recorrido en el campo como también la ciudad agitando acompañando organizando a los jóvenes que están mirándome por ahí cuando también yo estaba como 19 20 25 años abajito miraba después cuando uno es consecuente cuando uno vea ya va avanzando subcubriendo 5, 10, 15 años a esos jóvenes les va a tocar estar aquí orientando debatiendo conociendo nuestra querida Bolivia pero con principios con valores con ideología y con programas del pueblo boliviano el pueblo no abandona cuando algunos compañeros siempre consecuentes con la gente más humilde por ahora hermanas y hermanos tenemos la obligación de acompañar a todos los candidatos quiero que sepan algunos compañeros que están manejando ah yo también soy del MAS ah tengo aval el único candidato al gobierno departamental de la paz es compañero Franklin Flores no hay otro no hay otro candidato y no hay otro candidato si algunos quieren confundir claro después de equivocarse quieren dividirnos con ese discurso y el único candidato a la alcaldía de la ciudad o el municipio de Caranavi es compañero Eustachio Vice se ve otro más y otros que no se aprovechan usando el instrumento político o el nombre de Evo Morales yo saludo a ustedes pero también es importante unidad como decía nuestro hermano Frank unidad es tan importante hay que debatir nuestra tarea no solamente es recuperar los recursos naturales también recuperar a los hermanos que están confundidos a veces por falta de información a veces también por la mala orientación de los distintos medios de comunicación a veces las encuestas son nos desmoronizan yo no creo en las encuestas nunca he creído en las encuestas solamente el año pasado a ver si es Moria otras encuestas ¿qué dijeron? a ver segunda vuelta segunda vuelta y en segunda vuelta Lucho presidente David vicepresidente el más va a perder ¿qué segunda vuelta? ganamos con más del 55% imagínense semejante mentira hermanas y hermanos compañeros de base deben estar convencidos a base IPCP a nuestro instrumento político siempre nos va mal en las encuestas y en las urnas siempre nos va bien eso está bien histórico por tanto no hay que creer me estaba comentando hermano Franklin un candidato nuestro dice escuchar la encuesta estaba desmoralizada queriendo renunciar ¿qué? ¿por qué me estás renunciando? y vamos a ganar esas alcaldías esos gobiernos departamentales hermanas y hermanos quiero decir compañero Leonardo se refirió a algo en eso la mejor forma de defender en este momento a Lucho presidente David vicepresidente es ganando la mayor cantidad de alcaldías en toda Bolivia ganando la mayor cantidad de gobernación lamentablemente la derecha no duerme la derecha sigue planificando pero también es algo histórico lo que pasó el año pasado 18 de octubre golpe de estado hay en todo el mundo pero después del golpe de estado pasan 5, 10, 15 años no pueden recuperar y en Bolivia hermanas y hermanos a un año ganamos con más del 55% felicidades hermanas y hermanos aprovechen esta oportunidad hermanas y hermanos si yo estoy aquí aunque sin presidencia pero con vida gracias al voto de ustedes muchas gracias hermanas y hermanos no es sencillo la lucha política hermanas y hermanos la derecha los gringos el capitalismo del imperialismo no quiere verlo que pase la historia solamente el año pasado intentaron proscribir al MAS eliminar al MAS y PSP pero dura batalla legal y ganamos esa batalla legal pues que dijeron ahora que sea más sin Evo otra batalla hermanas y hermanos a los movimientos sociales no nos aceptan en el capitalismo el sistema capitalista los movimientos sociales somos terroristas eso es lo que nos domina los hermanos dirigentes saludo excelente intervención a nuestros hermanos dirigentes pero los movimientos sociales es el interlocutor válido de la sociedad civil ante el Estado ahora Estado plurinacional antes de Estado colonial es el otro profundo cambio que hacemos saben hermanas y hermanos ni se imaginan ahora exportamos políticas ahora exportamos programas sociales ahora ya están pensando hasta en Europa España plurinacional por ejemplo y nosotros aquí hemos parido también Estados plurinacionales debatiendo algo tenemos que combatir esa inmoral doctrina monroy que dicen ellos gringos América por los americanos y la respuesta que hemos dado como mente indígena dijimos América plurinacional del pueblo para el pueblo nuestros planteamientos profundos de cambio no solamente para Bolivia sino para América Latina por eso hermanos dirigentes de los distintos sectores sociales junto a vecindades transportistas comerciantes interculturales todos unidos porque tenemos principios tenemos una ruta tenemos una meta pero para la meta a veces necesitamos para la ruta esa es la campaña aquí entre convencidos no tenemos nada que convencernos que a partir de este momento hay que ir a convencer a la gente que todavía está dudando o no está convencido todavía esos son compañeros para llegar a la meta correspondiente hermanas y hermanos saben es tan importante la paz los hermanos del norte paseño debemos trabajar una agenda no solamente para 5 años de acá 15, 20 años yo sigo convencido hay empresarios privados de la paz citadinos la paz en vez de que ese citadino que se va a Cochabamba a Santa Cruz deben venirse al norte paseño porque la paz es la esperanza futuro del departamento de la paz en las juventudes tienen que planificar eso ¿cómo? ¿cómo es posible que algunos hermanos empresarios se vean Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz como no tuviera Amazonía paseño ya falta falta poco camino es de electricización exiamas esa zona estamos explorando petróleo ojalá encontremos según datos no hay gas pero se hay petróleo y nos falta petróleo es el intento intento a veces no es sencillo encontrar también petróleo y hay que planificar y ahí debería de encabezar el norte paseño yungas intercultural esa zona ese plan y ahí si me necesita ningún problema un día dos días debatimos con grupos dirigentes igual la esperanza del pueblo paseño que está en el norte paseño hermanas y hermanos metan en la cabeza es el próximo trabajo a la cabeza del compañero Franklin Flores de otra tarea pensar no solamente para 5 añitos 15, 20 años pero en una buena planificación porque Santa Cruz tiene su norte para el cruceño yo también convencí en Cochabamba es el trópico de Cochabamba ya los empresarios se dan cuenta hasta cuando Santa Cruz sino también aquí podemos desarrollarlo finalmente hermanas y hermanos la paz es la paz a mí me han salvado de tantos golpes de estado el último golpe de estado tal vez nos hemos confiado mucho y viene ahí amotinamiento la policía las fuerzas armadas golpes sorpresivamente pero pero también yo digo ese golpe de estado ha sido el mejor seminario para nuevas generaciones las generaciones se dan cuenta cómo se vive con la derecha en la dictadura más reflexión no sé si a eso se debe repito nuevamente en la ciudad que he visto mucha juventud mucha juventud felicitamos a los jóvenes que se suman porque nuestro proceso da esperanza da futuro esa es una de las tareas que tenemos hermanas y hermanos tenemos ganar la ciudad de la paz cuántos de ustedes también tienen sus casas en la ciudad de la paz también tienen en la ciudad alto las encuestas no creo pero hermanas y hermanos mira ganando la ciudad de la paz ganando la ciudad alto ganando el gobierno departamental de la paz este proceso ha garantizado esa es nuestra tarea nuestra obligación en mi pedido hermanas y hermanos con mucho respeto con mucha humildad a ustedes estos días pocos días que partan hacer un esfuerzo para que nuestro hermano gobernador ojalá sea con 70 80% gobernador del departamento ya somos ganados en la primera vuelta ganamos igual que nuestro hermano alcalde todos los alcaldes acompañan candidatos de Puerto Ponte de otros municipios mucha fuerza explicar al compañero repito nuevamente los únicos candidatos de nuestro instrumento político son los que son del MAS y PCP no hay otro MAS comienza así y eso significa arriba y abajo por el azul es el instrumento político hermanas y hermanos muchísimas gracias por su presencia yo vine después de mucho tiempo repito nuevamente después de elecciones hermanos dirigentes invíteme vamos a compartir con los jóvenes experiencias de lucha experiencias de gestión pública para el bien nuestra querida Bolivia muchas gracias que viva Caranavi que viva que viva nuestro proceso de cambio que viva patria o muerte 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 ¿cuándo? ¿cuándo carajo? muchas gracias arriba, arriba las banderas patria o muerte patria o muerte patria o muerte patria o muerte